Nos quedábamos en París Para escapar de tus padres Y dije wow Nunca pensé pero el amor fluyó Y que me inspiraría a hacer una canción Corriendo por la calle Te vi directo a la cara Y ahí pensé Cómo sería una vida sin ti Sin todo eso que me hace sentir Si nos caemos Nos caemos juntos Que no importa el que dirán Con nosotros no pueden Si nos caemos Nos caemos juntos Que no importa el que dirán Con nosotros no pueden Nos quedábamos en París Para escapar de tus padres Y dije wow Recuerdo cuando estaba pendiente De cada selfie que dejabas en el internet Y ahora aquí en París Respirando el aire de esta ciudad Respirando el aire de esta ciudad Respirando el aire de esta ciudad E ignorando todas las clases Viviendo cada segundo a la vez Si nos caemos Si nos caemos Nos caemos juntos Que no importa el que dirán Con nosotros no pueden Con nosotros no Nosotros no Nosotros no Nosotros no Con nosotros no Pues quedábamos en París Con nosotros no Con nosotros no Si nos caemos Nos caemos juntos Que no importa el que dirán Con nosotros no pueden Si nos caemos Nos caemos juntos Que no importa el que dirán Con nosotros no pueden Y si caemos, nos caemos Y si caemos, nos caemos Nos caemos, nos caemos Y no importa el que vives con nosotros No caemos